Los dominicanos sentían en la gran manzana Así es, y también han llenado los corazones de todos nosotros Los latinoamericanos Y hoy nos traen lo mejor de su música Y ellos son Milly, Jocelyn y los vecinos ¡Arriba chicas! ¡Mambo y mambo! ¡Hablo! ¡Mambo y mambo! ¡Mambo y mambo! ¡C stone! ¡Sí, uno, dos a la fe! ¡C stone! ¡Mambo y mambo y mambo! una cosa en buena compañía aquí me quedo yo ¡Qué bueno! ¡Cómbalo de Jey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!